Pero antes de que ocurra eso, esta semana la verdad es que nuevamente el clima vuelve a sorprendernos. Eventos anómalos en lugares que no son esperables. Y queríamos saber primero qué pasa, qué nos está diciendo la naturaleza. Segundo, este ambiente de eclipse que hemos tenido esta semana tendrá que ver, influenciará sobre estos eventos naturales. Todo eso y mucho más hoy día nos va a contar Jaime Coloma. Mira tú, efectivamente. A ver, yo creo que el tema del eclipse, a ver, desde la perspectiva mística lo hablamos. Además, el martes y el fin pasado, lo hemos hablado también muchos lunes con Blanche y con Alejandro Jun, efectivamente puede tener alguna repercusión, pensando desde la perspectiva esotérica. Pero en lo concreto el cambio climático, la verdad es que esotérico no tiene nada y la culpa es básicamente nuestra. Y este año, ahora, hace muy poco, justamente en la ciudad de Guadalajara, en México, en el hemisferio norte, con bastante calor, 28 grados hacen hoy día. O sea, había estado un verano ya bastante asentado, hubo una helada sorprendente. ¿Ahora? Pero, a ver, realmente sorprendente que anegó casas, que destruyó barrios y que incluso se metió el hielo a las mismas casas. Tenemos imágenes, las vemos a continuación, son realmente increíbles. Míralas. ¿Eso hielo me estáis diciendo? A ver, relámpago, ¿eh? Sí, sí, sí. Durante la madrugada de este domingo, recién pasado. Pero perdón, fíjate la altura que tiene, porque está casi llegando al borde de la ventana. A ver, esto es una calle. Míra ese auto. No te puedo creer, ahora recién lo dimensiono. A ver, espéjate, Jaime, esto es Guadalajara. Guadalajara. ¿Nebú o esto es... Granizó. 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 Hielo. Y cayó después una pequeña avalancha. Viejo, es tan impresionante la situación que vienen... A ver, por algo te digo, hoy día están con 28 grados. Pero cállate. Han estado con calor todo este tiempo. Están en verano. Y de pronto, a la una de la mañana, a la madrugada del domingo, ocurre esta granizada sorprendente, que no solamente, como las imágenes que estamos viendo ahí, que son verdaderos ríos de hielo, sino que no solamente anegan las calles, sino que se meten incluso en las casas. Pero claro que sí. El nivel de afectados es realmente sorprendente. Pero no me cabe duda, primero, por el movimiento que tiene. Si te fijas, hacen un recorrido que tiene que ver justamente con este deshielo. Tiene que ver una corriente. Según por la altura, ¿cómo no se va a meter en las casas? Y mira, veíamos antes comparado con un auto y está más arriba de la mitad del auto. Absolutamente. ¿Tienes más imágenes de esto? Por supuesto. Y no solamente tengo más imágenes de este tipo, sino que tengo imágenes justamente de la granizada y de esta tormenta acompañada de granizos que generó esta situación tan anómala, tan rara y tan peligrosa, a la que nosotros incluso no nos estamos tan acostumbrados. Hay que recordar que el año pasado tuvimos una granizada muy fuerte acá en Santiago, que creímos que era una pequeña nevada. ¿Se acuerdan que se veía la calle blanca y todo y era puro granizo? Bueno, imagínense el nivel de la granizada, de la tormenta que tuvo Guadalajara en México, que ocurrió esto que acabamos de ver. Tenemos las imágenes justamente de la granizada, las vemos a continuación. Miren. ¡No manches! Perdón, ¿ahí va? ¿Qué va a llevar? ¿Un camión? Pero mira la velocidad de ese agua. Mira, un auto, un auto. Eso es como una micro, yo creo. Claro, atrás habría como un cabello por tres cuartos. Pero es verdad, Antela me preguntó algo que es muy cierto, pareciera como que efectivamente la granizada hubiese terminado botando en el fondo... Claro, provocando una pequeña avalancha. La nieve de una montaña y armando una avalancha, pero en Guadalajara no creo yo que haya montaña con nieve. A ver, es que ¿sabes lo que te sorprende? Claro, ¿no hay centro esquí? No, no hay centro esquí, es una zona más bien seca además. Y esto es una situación... A ver, aquí hay una cosa que es bien potente. Esto fue una tormenta donde el granizo generó más hielo. Pero insisto, estamos en verano, es el hemisferio norte. Es que de verdad que esto me dice que pasa en Canadá, incluso por último en verano, que en Canadá ocurra algo así, uno dice, pues efectivamente a lo mejor algún deshielo de alguno... Pero es que me parece rarísimo porque no solo, insisto, el volumen, la altura del agua, la velocidad, de verdad que es asombroso. A ver, mira Eva, para que tú veas también otras perspectivas, tenemos más videos justamente de la granizada, los vemos a continuación. Mira, fíjense porque realmente es sorprendente todo esto que estamos viendo. Aquí vemos lo que pasa en este baño. Por favor, cuando yo les digo que el hielo se metió adentro de las casas, miren lo que pasa en este baño. Perdón, yo ojo que, como hemos dicho otra vez en este programa, frente a una... Mira, 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 mira. ¡No! Ya, eso quiere decir, para que ustedes entiendan, que se anegaron los pozos y efectivamente el hielo salió por adentro. Es como cuando se te inunda... Sí, sí, sí. Recuerda que hemos hablado acá respecto a huracanes, viento, huracanado, incluso en una tormenta de este tipo, el lugar más seguro de una casa es un baño. Y estáis viendo que el lugar más seguro también se está inundando y desde adentro. Exactamente. Claro. O sea, es brutal. Y además sale en forma de hielo, que es divertido. Es loquísimo que abres el baño y te salga hielo. Claro. Para arriba y que haga en el fondo como una erupción de hielo en tu water. Lo que decís tú, se inunda todo, hay bloques de hielo importantes en las calles porque se empieza a congelar. Sí, claro. Después hay 28 grados. ¿Qué significa eso? Que cuando se derrita todo, va a haber un barrial terrible, aumentan las infecciones porque hay un problema de higiene totalmente, sumando lo que vive cada hogar. Entonces, es una situación bastante compleja ya ver las imágenes y sobre todo lo que viene después. Después tenés que estar obligado a limpiar todo lo que ocurrió y tratar de volver a que la ciudad vuelva a funcionar. Oye, ¿y la velocidad de ese agua cuando se empiece a descongelar se va a convertir de verdad en un río? Bueno, y en barro y la crisis sanitaria, que no es menor porque, insisto, tenemos que pensar que estamos hablando de que es verano. Claro. Y justamente esta situación fue una situación puntual que ocurrió en la madrugada del domingo y que generó este caos que nadie se imaginaba. Por eso yo partí diciendo que hoy día Guadalajara tiene 28 grados, hoy día, hoy día, y además tenía una seguidilla de días muy bonitos, muy veraniegos. O sea, es una época estival. Tenemos justamente el post-tormenta y lo vemos a continuación. Miren. Esta es la ciudad después de esta tormenta y esta granizada. Ahora, piensen los desastres que hay. Piensen que se anegaron las alcantarillas. Piensen que se metió el agua y el hielo por el... Mira, 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 mira. Mira, los camiones están enterrados enteros, de verdad. ¿Sabéis lo más sorprendente? Que respecto a todo lo que revisamos cuando hablamos de cambio climático, sobre todo en el programa, en las imágenes, hay un factor que siempre es común en todo este tipo de desastres. Que es, bueno, más allá de que graniza un lugar donde no debería granizar, es, granizó en la noche, cinco horas, y en cinco horas granizó lo que debería granizar en cualquier otro lugar en tres días. Todo limpio, claro. Entonces, es lo copioso o lo extremo del fenómeno climático lo que termina provocando todo este tipo de cosas. Porque yo creo que Guadalajara es una ciudad que, si granizara a nivel normal, a velocidad normal, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, no pasaría nada. Pero cuando está comenzando a un nivel en el cual provoca los daños que estamos viendo en pantalla, es cuando la situación se escapa. Y ese es el punto a tomar en cuenta, creo yo, desde la ciencia. Es súper, súper buen punto. Es decir, ¿por qué hemos provocado para que el fenómeno climático ocurra de esta manera? Que en poco tiempo el desastre sea mucho mayor que el que podría ocurrir en una semana posiblemente. Y que además tenga no solamente una extensión, sino que tenga una fuerza diferente a la que estamos acostumbrados. Claro, porque es como el ejemplo que llamamos del macetero. Tu macetero con una planta le echas agua, perfecto, la tierra es capaz de absorberlo. Pero si le echas el carro completo, se va a rebalsar. Y eso es lo que pasa con la tierra. La tierra no es capaz de absorber todo lo que está cayendo. La Eva siempre dice eso, que cuando llueve muy copiosamente, efectivamente no se logra y ahí se generan las inundaciones. Pero en este caso piensa cuando, en definitiva, los ciclos. Porque finalmente, una de las gracias, y por lo que podemos desarrollar la nomenclatura horaria incluso, es que podemos marcar ciclos. Pero cuando el ciclo en definitiva se te desordena, te queda la embarrada. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, estamos hablando del hemisferio norte, estamos hablando de que están en verano, estamos hablando de una zona seca. Y sin embargo, ocurre una tormenta con estas características. De verdad, es una situación tremendamente compleja. Claro, porque esto ni siquiera es tropical. No, y además es inmanejable. Porque dime tú, ¿cómo están preparados a esta altura del verano, donde van todos en manga corta y con chor, para enfrentar este frío? Enfermedades que no son propias de esta época. ¿Cómo retiran esta nieve? O sea, México tendrá de verdad, tienen que esperar a que se derrita, a que se derrita de mala forma y que forme estos caudales. ¿Dónde las llevan? Hay bramáquinas que las pueda... Claro, porque no solamente a sacarlas de un lado. No, pues, claro. Y además evitar las crisis sanitarias que mencionaba hace un rato, Alfredo. Y ahí también hay otro punto que menciona Eva, que no es menor. A ver, de alguna forma, el cambio de rutina, el cambio de dinámica a la que uno está acostumbrado, genera cambios culturales muy potentes. Exacto. Y genera además tremendas distorsiones, porque en definitiva, si ustedes piensan lo que nosotros estamos viendo aquí, a raíz de lo que dice Eva, que tiene toda la razón. O sea, si yo estoy acostumbrado a andar con una cierta ropa, estoy en verano y pasa esto, piensan lo que pasa incluso cuando estamos acá en nuestro país, en Chile, y de repente llueve en pleno verano. Claro. Pero cómo estoy con la ropa de invierno, no sé qué cosa, ¿no? Y es raro y te resfría. Y cambia, a ver, te cambia incluso la actitud, te cambia la dinámica cultural. Y eso no es menor, porque eso está pasando día a día.